Este martes primero de octubre será un día histórico. Claudia Shein Baumpardo rendirá protesta como la primera presidenta de México y durante la ceremonia en el Congreso de la Unión hará el siguiente juramento constitucional al tomar posesión de su cargo. Protesto guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidenta de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Será un día con muchas actividades e información y en 1tv.com tendremos una transmisión especial a través de nuestras multiplataformas desde las 10 de la mañana. Te informaremos los detalles de la agenda de Shein Baumpardo, la cual comprende desde el inicio de la sesión en el Congreso de la Unión hasta su discurso en la explanada del Zócalo de la Ciudad de México. Las actividades programadas son las siguientes. En punto de las 9 de la mañana, dará inicio en la Cámara de Diputados la sesión para la ceremonia de toma de protesta ante el Congreso de la Unión. Alrededor de las 10 de la mañana con 50 minutos, se espera su llegada a la Cámara de Diputados y 10 minutos más tarde, en punto de las 11 de la mañana, su toma de protesta. Acto seguido, ya como expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador entregará a Ifigenia Martínez, presidenta del Congreso, la banda presidencial, quien a su vez se la dará a Claudia Sheinbaum. Según el cronograma de actividades del equipo de la presidenta, el primer mensaje a la nación tendrá una duración de alrededor de una hora con 20 minutos. Alrededor de las 12 y media de la tarde, Sheinbaum se retirará del recinto legislativo y se trasladará a Palacio Nacional, donde ingresará por la Puerta de Honor y saludará al lábaro patrio al tiempo que personal militar le presentará armas. Investida como presidenta, la primera mujer en 200 años de la República, Sheinbaum tomará protesta a su gabinete legal y se tomarán la fotografía oficial alrededor de las 3 de la tarde. Después será anfitriona de un almuerzo con los invitados internacionales a su investidura en el Salón de Tesorería. A las 5 de la tarde saldrá a la plancha del Zócalo. Ahí, en la Plaza de la Constitución, dará un discurso. Al terminar, se entonará el himno nacional y finalmente volverá a ingresar a Palacio Nacional. Antes, se realizará la ceremonia de entrega del bastón de mando de pueblos indígenas y comunidades afromexicanas. Es así como se darán por concluidas las actividades en el primer día del sexenio de Claudia Sheinbaum Pardo, la presidenta número 66 en la historia de México, que fue elegida con más de 35 millones de votos. Con uno, Uriel Calderón.